La polarización sin lugar a dudas le sirve a Cristina o a Macri, a Cambiemos o a Unidad Ciudadana. En definitiva estas son elecciones legislativas y nosotros seguimos por el camino de las propuestas, de las ideas. A mí me gustaría saber qué es lo que ofrece cada uno, qué proyecto de país pretende y poder debatir en esa línea. Me parece que incluso en este tema de la polarización tiene mucho que ver la cuestión del debate. Nosotros queremos debatir y por algo las otras fuerzas no tienen esa intención. Me parece que así como en su momento Cristina en su gobierno decía que la inflación y la inseguridad eran una sensación, Cambiemos más o menos, está haciendo lo mismo. La baja del consumo y que los precios te aumentan todos los días no es una sensación. Entonces hay una cuestión de que la polarización me sirve en tanto que o es Cristina o es Cambiemos, incluso mismo en el spot publicitario que sale en televisión del tinerismo lo plantea así, el voto útil. Y me parece que en estas elecciones legislativas el voto útil es otro.